Un día como hoy, 20 de septiembre de 1910, nace Dorothy Ba, una de las matemáticas más talentosas que ha pasado por la NASA. Dorothy se dedicaba a ser profesora de matemáticas. Sin embargo, en 1943 ingresa a los antiguos recintos de la NASA, conocidos como NACA, gracias a una orden de no discriminación emitida por el presidente Frank. Ella pensó que su trabajo duraría hasta terminar la Segunda Guerra Mundial, pero no fue así. Permaneció en la NASA por muchísimos años. El trabajo de Dorothy fue realmente muy importante. Ella conformó parte del West Area Computers, grupo de mujeres afroamericanas que se dedicaban a realizar cálculos matemáticos. ¿Cómo? Con lápiz, papel y sencillas calculadoras resolvían complejas ecuaciones que lograron poner en órbita satélites, astronautas y cohetes en el espacio. Este grupo de destacadas matemáticas también estaba conformado por Katherine Johnson y Mary Jackson. Sin embargo, pese a ser tan brillantes, seguían siendo discriminados. Eran segregadas de las mujeres blancas. En un inicio, estas mujeres afroamericanas tenían baños y lugares para almorzar separados de las mujeres blancas. Sin embargo, Dorothy no les fue obstáculo y intervino por muchas mujeres blancas para pedir aumentos de sueldo o ascensos que se merecían. Posteriormente, Dorothy se convirtió en la primera jefa de personal afroamericana de la NASA. Un gran logro para este grupo de mujeres. Durante la carrera espacial, uno de los objetivos principales de Estados Unidos era llegar a la Luna. Entonces, es aquí donde tenían que invertir en tecnología. Compran computadoras IBM, las cuales realizaban millones de cálculos mucho más rápidos que las mujeres afroamericanas. Una amenaza real para este grupo. Pese a esto, Dorothy con su astucia se especializó en Forza, un lenguaje de programación de alto nivel adaptado al cálculo matemático y a la computación científica. De esta forma, las computadoras IBM dejaban de ser una amenaza y ellas se convertían en las principales programadoras. Uno de los hitos más importantes de este grupo de matemáticas fue ayudar a poner en órbita a John Glenn, logrando así ser el primero en orbitar la Tierra. ¿Cómo? ¿Cómo? Ellas verificaban los resultados de los computadores. También aportaron en las misiones Apolo y, por supuesto, cuando el hombre llegó por primera vez a la Luna. En la actualidad, existe una película llamada Talentos Ocultos, la cual nos muestra cómo, pese a la discriminación y el racismo propio de la época, Dorothy logró destacar en la NASA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!